¡Suscríbete al canal! 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 Que pierdas mi barba Pero es que no hago caso porque si no... Cuando me diga ponle brillantín a tu barba No venga Ponle brillantín Hoy es navidad Podrías ponerlo con los leds Así como los poquitos No hagan esas cosas Ni poquitos de navidad para ti Que quito Que delicado Que quito Porque yo te es como un hombre oso eh Hombre oso santo para ser más especial Dije, yo nunca he visto de ti Para ser precisos, Giru Para ser precisos No más, para ser precisamente precisos Pájalo 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 A ver que juego voy a tener que andar rescatando a Lotus, nada mas porque el Gentile vs Seville no es multiplayer No hay de que agradecer si te manoseo Ya me imaginaba yo algo por el estilo También manoseo a Ghir, osea menos seguido pero... ¿Por donde hay que ir? Pobre Ghir Pero mira si le da permiso Karo, pues ya Si, si me haga Karo no es egoísta Mientras yo quiero hacer stream y cobrar ¡Ay un gordo! Ahora entiendo Mientras se paguen No aguanta ¿Vas a traer comida a la casa? No soy tan bueno como cualquier cosa Apriételo en este si no yo ¿Qué ves man? Sabes que es tu fantasía y lo sabes No, no realmente Si el otro ya estabas hablando de los tres vaqueros y... Los tres vaqueros y no se que... Los tres vaqueros y no se que... Lotus y tres vaqueros... No, no... No tus novelas... No todas las novelas que escribes son así como Lotus y los tres vaqueros Lotus carnesí y el misterio de... este... Creo que hay que subir por acá atrás Si yo aquí estabas matando a los verdes No, yo te estoy ayudando aquí Por eso Y dije estamos Y tú dale Ayuda Faster Faster Ay por aquí había una botella y ahora no me encuentro ¿Nos están? ¡Nooo! ¡Peto! ¡Busca esa botella! ¡Jajaja! 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 ¡Fuigoso! ¡Fuigoso! Bueno, hay que llegar a esa torrecita Tanto tiempo sin jugar en realidad Tacho que ni... Si mi mala puntería era mala, ahora estamos... Ok, eso no es una botella ¡Únete! Pero mira, voy en segundo lugar Tu 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 tu... segundo lugar Me he visto de cuando puedo ¡Ah, eso se vea muchas patadas! ¡Ah, eso se vea muchas patadas! No, en las prácticas anteriores Quiero que recuerden este... Y donde está el policía 33 y 1 tercio Ajá Y recuerden la escena del... Del disfraz de condón gigante Yo digo que esa es una tesorilla recurrente de los otros ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No, no se va a acercar! ¡No se va a acercar! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No! ¡Jajaja! ¡Un abrazo! ¡Jajaja! ¡Ay, un chaval! ¡Ya me habrá que tener! ¡Porque hay condones que no son delate! ¡Ya con eso sobrevivo! ¡De tripo de cámara! ¡Jajaja! ¡No se va a acercar! ¡Jajaja! ¡No se va a acercar! ¡Jajaja! ¡No se va a acercar! ¡Los de puta! ¡No ve a mi abuelita! ¡En la familia, mi abuelita! ¡No ve a mi abuelita! Y ahora... ¡es coño! ¡Jajaja! Ajajajaja A mi abuelita este fue que nacieron tus ocho filas así que... ¡Jajajaja! En el barco de tu familia 3 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué horror amigo! Esto sí estuvo bien morido. Hasta para mí. Hasta para mí soy horrible. Qué asco. Hay que seguir avanzando. Creo que esos no desaparecen. Imagínate que estuvieras proveniente de una familia fabricante de condones de tripa de cava. Gracias. Tenemos que salir los cuatro. Mira que con eso de las modas orgánicas. Ah, sí. Pero bueno, sí. Porque al final le cuentan los veganos como el carne y... Te contó un tipo. Todas fueron cuidados en mi gran... ¿Juntó con las gallinas? Ah, no. Dices... Oigan, yo quiero preguntar, pero... Pero es completamente en serio y respetuosamente. ¿Es cierto que los veganos dejan de tener deseos de... de Funchies Funchies? ¿A quién sabe? Yo no soy vegano, entonces... Pero... O bueno, que alguno nos diga si es cierto. Hace un minuto... de... entre los que... los tres personas que lo dan. Ajá. Sí, pero lo malo es que somos los otros tres. Pero bueno, quizá algún día algún vegano va a esto y dicen... ¡Eso es mentira! ¿Eso es mentira? ¿Por qué es mentira? ¿Por qué es mentira? Te voy a preguntar a mi trabajo. ¿Por qué es el problema? No, no, no. Es que es completamente grande. Un día lo prevé. Va a hacer una actualización así de... Este... Lo que fue... Lo que fue... ¡Ay, yo también había algo! ¡No, no, no! Es cierto que debes saber... Tiene como 5 años que no te hablo ni sé de ti, pero... Me surgió una duda. Me surgió una duda, sí. ¿Tú te crees que lo pongas? Se va a emocionar porque sí, sí. Porque si no es cierto Zenito va a pensar que en realidad yo te quiero... comprobarlo. ¿Te lo demuestran? ¿Te lo demuestran cómo? No, eso es... Tiene las maldades. No, no, no. ¿Qué es lo que haces aquí? Yo primero vi a mi esposa que no te volvería a ver. ¡Ah, Twitter! ¿Cuándo me gustó de haber explotado? No, no está lleno, está lleno. No, no está lleno, no está lleno. No, no está lleno. ¡Hijo! No, no me puedo sentar. Yo no lo hice porque te lo hice primero. No, no. No, no. No lo que le hagas yo te lo voy a hacer igual. ¡Ay, qué... ¡Ay, qué... ¡Qué feo que te lo hice! ¿Pero no hay de tres juguetes que es? Oye... Ajajaja. Lo ahí está jajaja. Ah, no le pudo sentar mexe... Jajajaja. Jajajaja. ¿Cómo crees que te reanimaste? ¿En verdad? ¿Có? ¿Có? ¿Ves? ¿Ves acaso que los... ...que los personajes traigan Mmm Ds de salud o algo así? Hay que recurrir a ciertas, ciertas cosas que hagan que el cuerpo reaccione como a modo de defensa No es un pretexto, pero bueno No es un pretexto ¿Cómo crees que es un vicevolviente? No es un pretexto, pero bueno No es un pretexto, pero bueno Quítate de enfrente Técnicamente era de tu atrás De tu atrás No de tu atrás ni enfrente Te tardaste mucho para decir eso Sí Piquense la cola Recuerden que después del segundo bunkercito Aquí viene otro Aguillente horda Hashtag te dispararé mi tinta Es fluorescente Con luz negra se ve Porque es tinta Tinta en el suelo Para dejar mensajes de internet No quiero ni saber No, no, ya no quiero saber Lo voy a traumar Siempre puedes poner el rack que estuvo aquí No quiero estar Como el hombre Total No quiero estar Nuestra No quiero estar Ustedes son verdores Hay unos matrimiento Te reacciones Sonido Esani Series Micron ¿Qué Días S ah y 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 se ve en esta foto verdad todos me lo dicen son mis cremas especiales de embalsamador oye mira para tener 54 años no me veo tan mal antes de entrar a esta cosa vamos a dejar este vídeo por aquí porque ya se alargó bastante el tiempo así que recuerden dejar un like si les gustan los taquitos al pastor solo los del pastor en este vídeo y nos vemos en la continuación de esta cosa en el siguiente episodio de zombie army trilogía o tenle miedo al sat adiós que como que pasó que es que tenle miedo al sat me da mucho miedo ese es para que juegues con miedo gracias gracias a todos gracias a un beto y vamos a hacer una pequeña pausa de tacos nos vemos el próximo vídeo comamos tacos y